Música Eran las fichas entre tus manos cascabelitos de la ilusión jugaste todo con gesto ufano disimulando tu gran tensión en cada puesta te transformabas y enmudecías al no va más de alguna forma te divertías aunque pagaras para llorar en el casino perdiste el ángel aunque volaras mucho después eras princesa frente a las mesas pero bendiga de amor y fe en el casino perdiste el miedo pero lograste la soledad a veces crees ganar el cielo jugando un alma que no va más son los casinos las catedrales donde se reza para ganar donde comulgan con la codicia los aspirantes de soledad en el casino jugaste todo amor, amigos y sin piedad pusiste apareció mis ilusiones cambiando fichas por un hogar en el casino en el casino perdiste el ángel aunque volaras mucho después eras princesa frente a las mesas pero mendiga de amor y fe en el casino perdiste el miedo pero lograste la soledad a veces crees ganar el cielo jugando un alma que no va más